El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anunció que el próximo Consejo de Gobierno aprobará una inversión de 9,3 millones de euros para arreglar y modernizar multitud de residencias públicas en la región. No vamos a parar. El martes que viene, hace unos días hemos aprobado un plan con más de 37 millones de euros para ayudar al sector de residencias, de centros sociales, de centros de discapacidad. Ahora, fundamentalmente va dirigido incluso a hacer obras, obras a veces largos años. Eso va a mover la economía, va a arreglar y va a consolidar el trabajo. Pero también vamos a hacerlo con las residencias públicas. El martes que viene se aprobarán 9,3 millones de euros para arreglar multitud de residencias, modernizarlas, acometer obras que van a mover economía, empleo y al mismo tiempo van a poner al día instalaciones públicas en una muestra de que apostamos y seguiremos apostando por ellas. También García Paja aseguró que Castilla-La Mancha es la región que más gente vacunó contra la COVID-19 en porcentaje con las dosis obligatorias. Y aunque parezca raro, en tan solo un año ya se está vacunando muchísima gente. Esta es la región que más ha alcanzado la primera en la inmunización por vacuna. Es decir, la autonomía que más gente ha vacunado en porcentaje con las dos dosis obligatorias. Y es importante que tengamos muy claro y que la gente confíe en el sistema, porque pensamos que a finales de abril, en todo caso a lo largo del mes de mayo, podríamos tener vacunada a toda la gente mayor de 70 años. El Consejo de Gobierno aprobará también el próximo martes una línea de ayudas a establecimientos rurales dotada con un millón de euros. El presidente regional también anunció la decisión de ampliar por un tiempo más el bono turístico creado para estimular la demanda y el alojamiento en establecimientos hoteleros de la comunidad autónoma. El martes vamos a aprobar una ayuda especial, un millón de euros, para establecimientos rurales. Muchos estuvieron muy ocupados a lo largo del verano, la verdad sorprendente e históricamente ocupados, y para agencias de viaje. Y vamos a bonificar también las estancias, las pernoctaciones en casas rurales, en centros rurales y también en colaboración con las agencias de viaje que han quedado al margen de otras ayudas, pero que necesitan, lógicamente, también nuestra intermediación. García Page puso en valor que en la región se siguieran alcanzando acuerdos a pesar de la pandemia, poniendo especial énfasis en el alcanzado en materia del agua, gracias a las organizaciones agrarias cooperativas y regantes. La Unión hace la fuerza, esto no tiene vuelta de hoja. Y esto nos ha servido para llegar incluso a acuerdos importantes, como se han celebrado a lo largo de este año, en materia de agua, que ha sido casi imposible pensar en eso durante años, y que, sin embargo, gracias a las organizaciones agrarias cooperativas, a los regantes, a multitud de agentes, nos han permitido alcanzar una hoja de ruta consensuada aquí que nos permitirá negociar, ya lo estamos haciendo, un reequilibrio claro en los planes de cuenca, en los planes hidrológicos, que precisamente a lo largo del próximo mes, en este y el que viene, se van a ir cuajando. Nos la estamos jugando de nuevo y, en este sentido, partir con una posición de ventaja unánime, incluso desde el punto de vista político, ayuda, lo aseguro de todo corazón. Además, García Page afirmó que estamos respondiendo con la medicina contraria, siendo la región que más invierte contra la COVID-19. Estamos respondiendo con la medicina contraria, siendo la comunidad autónoma que más invierte en la lucha contra el COVID, aprovechando y sabiendo que una parte sustancial del incremento de recursos en sanidad se van a consolidar, porque estábamos en la misma dirección de consolidar y ampliar la sanidad. Hemos aprovechado también para ser, como fuimos, la tercera comunidad en mayor inversión en educación este último año, sabiendo que lo íbamos a hacer con COVID o sin él, pero que, en todo caso, ha coincidido la intención con la receta, con la medicina correcta. Y así podría decir en tantos y tantos actos sociales. Incluso el plan de rescate que el otro día planteamos para cantidad de centros sociales, residenciales y de dependencia y de discapacidad. Además, García Page se banalorió de que se pueda tener un escenario de estabilidad en la región, donde el 70% de los acuerdos adoptados en las Cortes se aprueban sin oposición o por unanimidad. Me alegro muchísimo de que podamos tener un escenario de estabilidad en la región. Hay gente que ha gestionado sus mayorías con prepotencia y con soberbia, sin hablar y sin escuchar. Y lo digo con humildad. Nosotros nunca. El 70% de los acuerdos adoptados en las Cortes regionales todos se aprueban, porque tenemos mayoría, como saben. Pero, como sabéis, pero el 70% se aprueban sin oposición ninguna o con unanimidad. Y le doy valor a esto, porque eso, junto con el hecho que en tan solo un año inicial de este mandato hayamos alcanzado prácticamente ocho acuerdos importantes, siete estratégicos, incluso que, una vez destapada la situación del COVID, el primer acuerdo que se plantea a nivel nacional con empresarios y sindicatos como marco referencial para la pelea contra el COVID y de recuperación social y económica se hace aquí y, como consecuencia de él, se están tomando decisiones importantes que afectan a autónomos, que afectan a pymes, que afectan a ayudas a empresas, que afectan a servicios públicos, a contrataciones, etc. Por último, el presidente regional recordó como dos días antes de decretar el estado de alarma El gobierno de España estaba pidiendo, por favor, no cerrar los colegios. Nosotros estamos a 48 horas de que se cumpla el aniversario del decreto del estado de alarma que nos obligó a todos, que era el peor castigo imaginable para un español, a estar en casa. Se va a cumplir un año. Cualquiera le diría, yo creo que me creeréis, que dos días antes del estado de alarma lo que nos estaba diciendo el gobierno de España es, por favor, por favor, no se os ocurra cerrar los colegios. Y nosotros lo defendimos. Y con el tiempo y con tranquilidad se ha visto que el problema no estaba en los colegios. Es más, han sido los espacios seguramente más seguros de toda la pandemia. Con medidas, con cautela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!